Los Dinosaurios es una canción increíble desde muchos puntos de vistas. Uno, quizás el primero, es un poco rastrear cómo se escuchaba música hace un tiempo y quizás ahora no, que es por discos. El disco en el cual se encuentran los Dinosaurios es un gran disco, se llama Clip Modernos. Y en él, interesantemente, lo que hace Charlie es una búsqueda progresista. No solamente de sonidos, aparecen todos sonidos nuevos, aparecen samplers, aparecen cosas que eran una novedad para el presente, sino también aparecen ideas nuevas. La idea de una apertura mental hacia una sexualidad más amplia. Prenden un grabado y bailan octangos, de verdad. También este idea de la apertura mental. En el fondo, lo que está pasando es la democracia argentina, un cambio muy fuerte entre la dictadura y lo que se vino. Y esa llegada de la democracia la festeja Charlie con una búsqueda de formas nuevas y, por otro lado, de contenidos mentales nuevos. Miren lo que hago con mi amiga. Aparece un tipo con un pensamiento progresista en el sentido de ocuparte de lo tuyo, en el sentido de pluralidad. Y eso que creo que es clave en ese mundo que está pensando Charlie en Clip Modernos. Sin embargo, cuando llega a los dinosaurios, y esto creo que es importantísimo en el disco, se frena todo, se apagan las máquinas, aparece un piano y una canción limpia y concreta. Los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Esto creo que es clave para pensar lo que significa esa canción escuchada dentro del disco y con una serie de mecanismos muy interesantes. Generalmente había un método para analizar los textos en la edad media y que creo que es interesante, que es pensar tres dimensiones en una canción. La dimensión literal, que es lo que dice de manera literal, una alegoría, que es lo que aparece como de fondo, como contando, y una tercera que tiene que ver con lo simbólico. Cuando uno parte por lo literal, obviamente al hablar de que los dinosaurios pueden desaparecer, uno entiende que no puede ser una lectura lineal, porque obviamente vivimos en un mundo donde ya desaparecieron, y se abre entonces una polifonía. En esa polifonía, los dinosaurios van a desaparecer. Esa afirmación supone o mezcla en esa construcción la idea de desaparecido. Que en ese momento histórico donde sale el disco, el desaparecido tenía que ver con los desaparecidos de la dictadura militar. Y obviamente la empieza a meter en un juego entre lo literal y la palabra desaparecidos, que empieza como a volverse en contra de aquellos que hacían desaparecer. Interesantemente la canción funciona ahí, y que obviamente lo político empieza a entrar desde los símbolos que aparecen. Un amigo está en cana. No sé, tranquilo, mi amor. El sábado a la noche un amigo está en cana. Oh, mi amor. Desaparece el mundo. Y acá creo que aparece como la brillantez de este Charlie, que por un lado es un tipo progresista, que busca siempre lo nuevo, que busca una apertura mental, que da un paso muy gigante en ese momento histórico. La capacidad que tenía García era de ser cronista de época, de entender lo que estaba pasando. Y esto sucede casi hasta el final de los noventa. Esta capacidad de Charlie de leer lo que pasa a nivel social y cultural. Y desde el presente creo que es clave y muy interesante ver cómo personas como Duki, una versión muy linda de Milo, de los dinosaurios, recuperan a este artista. Supongo que porque forma parte de la tradición familiar. Pero también la idea de dónde aprendieron esta generación increíble de artistas. Dónde aprendieron qué era la canción. Y creo que es clave esta idea de este Charlie construyendo canciones que cuentan un poco lo que le pasa a la gente, lo que le pasa a esta gente concreta, una gente que empieza a hacer un cambio de cabeza y que de alguna manera está dando un paso fuerte hacia otro lugar. Cuando uno piensa esta versión de Milo, obviamente uno lo lleva al presente actual, a la idea de una canción que claramente supone ir en contra de los autoritarismos, ir en contra de aquello que justamente es viejo y viejo en un sentido de que implosiona, de que quita vigor. Interesantemente creo que esta canción de Charlie tiene mucho para decir aún. Y esto es un poco una última parte de la canción y que creo que tiene que ver con el presente actual, de artistas como los mencionados, del presente. Porque más allá de formar parte y de tener un éxito generacional en las distintas épocas que nos toque vivir, también luego hay una trascendencia, hay un correr de las canciones, un pasaje que las hace envejecer bien o mal. Muchas canciones son olvidadas más allá de la generación, son interesantes en la generación y después dejan de decir algo. Y canciones como esta, como la de Charlie, siguen diciendo y siguen cargándose, son clásicos que vuelven a decir lo mismo o cosas distintas, pero que siguen funcionando como canciones que tienen cosas para decir. Los amigos del barrio pueden desaparecir, los cantores de radio pueden desaparecir, los que están en los diarios pueden desaparecir, la persona que amas puede desaparecir, los que están en los diarios pueden desaparecir, los que están en la calle pueden desaparecir en la calle, los amigos del barrio pueden desaparecir, pero los dinosaurios van a desaparecir. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana, oh, mi amor, desaparece el mundo.